Yo la enfermedad la tengo siempre, la tengo como en un modo stand-by, digamos. Cuando tengo un empuje es que están inflamadas las lesiones y los síntomas aparecen. Son síntomas que por suerte llegan y se van por ahora. Es un poco absurdo porque, según dijo el presidente, ellos iban a obedecer a las cátedras de la Universidad de la República de la Facultad de Medicina. Mi petición está avalada por la Cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina, pero sin embargo me contestaron que no. La falla en el tratamiento ha sido porque más allá de estar tratada he tenido empujes y la idea es que no los tenga porque cada empuje genera una lesión en el sistema nervioso y a cierta cantidad de empujes la enfermedad puede volverse progresiva y ya no remitir en los síntomas. Yo estoy en una etapa de la enfermedad donde es el momento de tratarla, digamos, porque estoy bien en cierto punto o así se me ve por lo menos más allá de las resonancias y no ha progresado nada que no ha echado para atrás. Entonces, esa es la importancia de que reciba un tratamiento adecuado cuanto antes para que la enfermedad no siga avanzando, digamos. En este año y medio que estoy siendo tratada con betaferón, nunca recibo una llamada al laboratorio de cómo estaba ni de cómo venía. Y este mes mi médico no solicitó ese tratamiento sino que avisó que él iba a solicitar un cambio y la semana pasada me llamaron para preguntarme cómo venía con el tratamiento. Obviamente se enteraron que el médico dijo que lo van a cambiar y muy preocupados del laboratorio me llamaron. Me preguntaron cuál era el doctor y si ellos lo podían llamar. Pero fue como, ¿cómo se enteraron? El Fondo Nacional de Recursos les avisó. O tal vez es toda una casualidad y justo me llamaron para ver cómo voy con el tratamiento en el momento que avisé que lo voy a dejar. No sé. Por ahora no he tenido ninguna lesión que me haya dejado un síntoma definitivo. Pero por eso mismo es el momento de tratarme ahora. Que estoy como en la etapa ventana de la enfermedad donde hay que tratar.